La Agencia Nacional de Regularización y Control Sanitario, ARSA, está realizando el día de hoy inspecciones técnicas a los bares escolares de diferentes instituciones educativas. En esta ocasión nos encontramos en la unidad educativa Eugenio Espejo, donde vamos a conversar con la encargada del bar, quien nos indicará respecto a esta visita técnica que ellos el día de hoy tuvieron, de qué forma estuvieron preparados, qué fueron las ordenanzas, qué fueron los consejos que el técnico de esta agencia les estuvo mencionando. A continuación vamos a conversar con ella. Son muy buenas, son cosas que también a uno se le pasan por algo de alto y también lo van a uno volviendo a ubicar a la central, aparte de la capacitación que hemos tenido por parte del ARSA, hemos tenido también por el SECAT. ¿Sí? Donde han habido también llamadas de atención porque no todo ha sido perfecto. Pues sí, me faltan unos poquitos puntos. ¿Cómo le voy a decirles? Uno pone fruta, los niños casi no consumen fruta. Yo no los puedo obligar, no tienen en el hogar, no les han enseñado a comer ciertos productos. Una torta de zanahoria no me la comen, una torta de quinoa, una galleta de quinoa ellos no reciben porque es que yo no les puedo cambiar el hábito de alimenticio de ellos. Uno trata de hacer esas cosas y a uno se le queda, se pierden, se pierden dichos productos, señor periodista. ¿Por qué es importante en todas estas visitas que se hacen? Sí, son importantes, pero más importante es capacitar al padre de familia, a que el padre de familia se concientice y no solo el proveedor del bar. Yo puedo hacer ciertos productos y yo los pierdo, yo no los puedo vender porque ellos no lo comen. Pero si usted como funcionario, a los funcionarios que están aquí de salud, de LARSA, y llegan a unas charlas directamente con los padres de familia, el padre de familia se va a capacitar, se va a actualizar y se va a concientizar que ciertos productos a los niños no les deben de vender. Mira, aquí los niños entran con ponimalta, entran con chito, entran con papas fritas, entran con tantos productos. ¿Y por qué? Porque el padre de familia no sabe cómo se deben a un alumno de alimentarlos de muy pequeñito a temprana edad. ¿Cuánto tiempo se ha llevado? Ya llevo en barres escolares siete años, ya he pasado por la Victoria Macías, Julio Viteri, San Antonio, y en la actualidad ya voy por el segundo periodo aquí de la Escuela Eugenio Espejo. Muy amable, gracias a usted. Bien, estas fueron las expresiones de quien está a cargo de este bar escolar en la unidad educativa Eugenio Espejo, quien destaca que son importantes las visitas que realizan los técnicos, pero así también enfatiza que es importante el dar una mejor alimentación a nuestros niños y enseñando desde casa la importancia de ciertas vitaminas, de ciertos alimentos. Este es el informe que les traigo. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.